Buen día a todos, un gusto saludarlos. Soy José Armando Lozada García de la Facultad de Biología Jalapa y mi línea de investigación es sobre biotecnología y productos naturales, pero sobre todo trabajamos aspectos de biología de la salud humana, pero también ambiental, porque hoy en día la salud tiene que abordarse desde diferentes puntos de vista, no solo centrado en el hombre, sino también la salud del ambiente, que es muy importante y que obviamente se ve reflejado en nuestras condiciones de salud mismas hacia los humanos. Y también tenemos un enfoque acerca de la biotecnología, pero una biotecnología más apropiada a las necesidades de las comunidades rurales en las cuales nosotros como región Jalapa tenemos circundantes y que pues muchas veces requieren de algunos procesos que si no son tan de frontera, pero que sí pueden impactar a estas comunidades. Por ejemplo, una de ellas es la pasteurización. Conocemos desde muchísimo tiempo atrás la pasteurización, pero pocos ganaderos, pocos caprinocultores de la zona la aplican. Entonces, trabajar sobre la transferencia de estas biotecnologías es importante para el desarrollo de estas comunidades. Y bueno, también trabajamos sobre productos naturales enfocados hacia la búsqueda de aquellos metabolitos bioactivos que puedan aplicarse para el control de plagas, sobre todo de cultivos, alimentos que son importantes para nosotros. Así que exploramos algunas especies, por ejemplo, el género piper. Estas plantas son como el acuyo, conocido por todos aquí en la región, que se utilizan para hacer los famosos tamales, pero que pueden tener metabolitos bastante interesantes para el control de hongos patógenos, para el control de nematodos, también patógenos de las plantas y de bacterias que también causan enfermedades en las plantas y en nuestros cultivos. También de forma conjunta con el INECOL, pues hemos trabajado y presentado una patente que de primer momento está en su primera etapa, pero seguimos trabajando para que siga avanzando y pronto podamos tenerla de manera concreta y concluida. Así que pues los invitamos a que conozcan los trabajos de investigación que desarrollamos en la Facultad de Biología Jalapa y con ustedes su servidor, José Armando Lozada García. ¡Gracias!